Hemos firmado el primer convenio que tiene BID Invest con un banco regional en la Argentina para financiar las exportaciones. Esto es el principio de una relación de largo plazo que estamos construyendo con el BID para que Bancor sea cada día más activo en el financiamiento de la exportación. Eso es contribuir con el crecimiento de las empresas y de nuestra provincia. Me parece que es el momento apropiado para inyectarle capital. Lamentablemente el golpe que ha tenido la pandemia, no solamente sanitaria, sino al contexto de la disrupción de las cadenas de pago, es el momento para una institución como nosotros inyectar capital. El gobernador Schiaretti pretende que sigamos aumentando las exportaciones en Córdoba y para eso necesitamos este tipo de herramientas. Somos el primer banco regional a la altura de las circunstancias tendiendo este lazo con el BID para armar esta línea y asistir a las empresas de Córdoba. En este contexto financiero nos va a permitir duplicar el financiamiento para todas las empresas cordobesas exportadoras. Formamos parte de Córdoba Exporta con la línea del BID y vamos a poner a disposición de las empresas de Córdoba una nueva línea de financiamiento.